Los maestros presentes en el Palacio Pisurno se pronuncian por no a las reformas anti-educativas en los distintos niveles que siguen los lineamientos del Banco Mundial y el FMI y avanzan a una enseñanza por áreas y ciclos recortando materias y contenidos valiosos para la formación y continuidad de estudios superiores. La situación de Chubut venimos sufriendo un ataque brutal, un ajuste anti-educativo por parte del gobierno de Arcioni un salario de un docente inicial en el cargo testigo es de 100.000 pesos, ese es el salario de bolsillo. Eso ha sumado a un contexto de deterioro enorme de la infraestructura edilicia, las escuelas están absolutamente abandonadas por eso hace falta un mayor presupuesto para la educación y ese es el reclamo fundamental del conjunto de la comunidad educativa y particularmente en el caso de la docencia tener salarios dignos, por lo menos que alcancen a cubrir el costo básico de la canasta inicial. En Santa Cruz a este día viernes van a ser 48 días de medidas de fuerza desde el principio del ciclo electivo obviamente en búsqueda de nuestras reivindicaciones salariales, laborales, pedagógicas que aunque hemos estado en paritarias discutiendo no se ha podido abordar un acuerdo digamos por un punto que nos parece fundamental que es que aparte de la cláusula gatillo que ha ofrecido el gobierno de la provincia de Alisa Kirchner pueda recomponer el salario con un porcentaje extra que venga a recuperar ese salario deteriorado de 5 años a esta parte. A nivel nacional en distintas provincias se está luchando, lo vimos en Salta, lo estamos viendo en Jujuy particularmente el día de hoy contra la reforma de Morales en Santa Cruz, en Chubut la verdad que son muchas las provincias que están peleando, que están peleando por salario por mejores condiciones y por eso esta convocatoria en el Ministerio de Educación Nacional tratando de visibilizar el ajuste que estamos sufriendo los docentes en todo el país con 2, 3 cargos para poder llevar a fin de mes, pero además con una cuestión presupuestaria de fondo que tiene que ver con la falta de condiciones en las escuelas para poder llevar adelante nuestra tarea. ¡Gracias!